¿Qué haces aquí? Vine a disculparme por lo de ayer No te preocupes, se me dio cuenta de que no te exito No es eso, es solo que no sé qué pasó, todo estaba bien Ay, por favor, no duró fui ningún segundo Yo sé, pero no sé qué pasó Es normal que pases mi primera vez Me puedo ingirir, ¿no? No sé, sí